Resignación Hace dolor Con amor De nuestro Con amor Valentía Y alegría Y alegría Y alegría Y alegría Cuéntame otra vez ¿Qué es lo que vas a hacer? Cuéntame otra vez ¿Qué es lo que quiero ser? Cuéntame otra vez Málico De la traición De que sea Solo humildad Resistencia Inconsciencia Ansiedad Libertad Cuéntame otra vez ¿Qué es lo que vas a hacer? Cuéntame otra vez ¿Qué es lo que quieres ser? Te espero en tu habitación Te espero en tu habitación Un cigarro tras tocar el sol Compartiendo algo Y hay sueños Y 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 sueños Gracias por ver el video.